de Inferno Huastego Dios indica nuestro amor también con mucho gusto de las grabaciones se la mandamos dice y jugaste tú cuando del amor no he sentido olvidado y en mi alma había un olor en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de pérdida luego despertó mi gran ilusión y a mí el equipaje que guardé en mi corazón era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú la que yo siempre esperé y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir que sea de mí en esta vida sin ti sin ti que Dios bendiga siempre nuestro amor que exista siempre nuestro alrededor conforme pase el tiempo más te amo por el que tú me enseñaste más de su valor y yo hacia mí que no sé qué sufrir y yo hacia mí 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 entregué nuestro amor que exista siempre nuestro alrededor conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor y avanzamos con un tema bonito y esto se llama perfecta tan pronto yo te iré no pude descubrir no pude descubrir el amor a primera vista no funciona en mí después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu tramita no me importó si arruinaríamos nuestra amistad no me importó tu y el que más está eran los tan buenos amigos hasta hoy y te dejaron con el amor me aproveché de que me hemos tomado tanto te fuiste dejando y te agarré a pesar de saber que estaba tan normal nos continuamos hasta juntos caminar cuando caímos en lo que estaba pasando te seguí besando y fue solo tú no necesito más sonaría lo que dure la terapia debe ser perfecta para perfecta para perfecta para mi mi amor como fue que en el papel cambié eres mi amiga y ahora eres mi mujer debe ser perfectamente exactamente lo que yo siempre soñé entonces el amor nos tiene de reen seré seré tu eterno enamorado y te aseguro que todas las noches te amaré éramos tan buenos amigos hasta hoy y ahora te lo dejó con el amor me aproveché de que éramos tan importante te fuiste dejando y te agarré a pesar de saber que estaba todo mal nos continuamos hasta juntos terminar cuando caímos en lo que estaba pasando te seguí besando y fue solo tú no necesito más cerraría lo que dure la eternidad debe ser perfecta para perfecta para perfecta para ti mi amor como fue que en el papel cambié eres mi amiga y ahora eres mi mujer debe ser perfectamente exactamente lo que yo siempre soñé otro tema bonito que nos están pidiendo y si se lo saben lo cantan con nosotros como parece llama atrapese el vaso dice quisiera morir me dio una buena pena porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya me lo sufrirá las ganas de verte no se van con nada Tengo mucho príncipe por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantileo tú sabes de penas a los cuantos claros me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no vuelva porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lastima a través del vaso y sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo y eso es inferior Dime cantileo y sabes de penas a los cuantos claros me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no vuelva porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me lastima a través del vaso yo la sigo viendo porque como un loco la sigo queriendo la sigo queriendo ahí queda quedó gracias gracias ok gracias gracias por los aplausos aquí dice salud ahora sí claritamente entonces alguien me dijo salud saludcita saludcita